Esta es mi guía de runecrafting y les voy a enseñar a runecraftear como se debe Lo primero que tienen que hacer es tener glories cargados Yo les recomiendo tener 11, yo siempre runcrafto con 11 Si quieren tener más es mejor, menos no se los recomiendo Yo les recomiendo que tengan su pure essence aquí Porque es más fácil, más rápido Bueno, las van a llenar de esta manera Ah bueno, antes de eso van a acomodar sus pouches así como están Small pouch, abajo de ella la giant, luego medium y luego la large Para llenarlas así Sáquenlas, se los recomiendo mucho porque aparte tienen muy buenos bonus de defensa Boots of Lightness, Penance Globes y Spotter Cape Dependiendo de su nivel de hunter, van a saber si es Spotter Cape o Spot Cape El run pickaxe, ahorita verán por qué Y el ring of dueling, en caso de que ya no tenga carga si se lo había olvidado cambiar su glory Tienen aquí como que un refuerzo Bueno, ya nos vamos Fíjense que mi brújula está al norte Entonces, clic Clic, clic, clic Adelantar clics Pues hace que el training sea más rápido Y bueno, pues ahorita veremos qué onda Vamos con el mago Le dan clic derecho Teleport Y ya no Este El bloodrun portal Está Acá Entonces Bueno, vamos a dar un clic Y aquí está Ok Y luego se van a ir para acá Ok, la forma de vaciar va a ser Familiar Luego Small Pouch Y luego Giant Miren Para más rápido van a dar un clic derecho en Small Empty Y cuando le den clic al Empty Luego, luego clic derecho Y luego clic izquierdo Lo voy a hacer lento Miren Clic izquierdo Clic derecho Clic izquierdo Y se va a hacer las dos Lo voy a hacer rápido Ok Luego Amoled Updary Edge Build Y dan clic acá Y van a aparecer en el banco Giran la cámara Banker Y hacen lo mismo Bloodruns Sacan Purescences En este orden acuérdense Sacan más Pures Large Pouch Parasite Pouch La llenan Y así A la hora se hacen 25k De experiencia Si eres muy sick Si no es 23 Pero bueno Y de dinero De Blood Se hacen 2.4k Entonces son Como 800k Pero en los Purescences Son 600k De profit Monora Es muy buen dinero Y pues se lo recomiendo Para llegar a los 82k De Nugraft Y que ya tienen que hacer Astral Bueno cuando yo este Para hacer Astral Se haré otro video Ojalá este video Les haya servido Acuérdense Bien de Como vaciar Las Pouches Y bueno Pues Suscribanse Pongan favoritos Comenten Si tienen dudas o quejas Ya saben Comentenme Y bueno si quieren Me pueden agregar Pero Pues casi siempre estoy en nombre Así que Pues bueno Buena suerte con su Con crafting Y bueno Vale